...intestinal y solo tú. Entonces, bueno, ya empieza a grabar. Bueno, aquí se hizo, se continuó el estudio de la primera paciente que está filmado aquí con ADBR, sin audio y sin grabar externamente. Ahora aquí se está grabando esta parte, porque a ella le mandamos a hacer el estudio de vaciamiento vesicular. Se tomaron las dos medidas, las de medida por vocal en 3D de la vesícula, y la medida de toda la vida en 2D de la vesícula, antes y ahora después. Entonces, según esta medida, redujo el volumen en un 50% después de un almuerzo abundante y con grasa. Ella está aventada, como vieron, hay mucho aire. Vamos a ver si podemos hacerle ahora una reconstrucción 3D. Cambio de transductor. Transductor abdomen. Bueno, aquí está la vesícula, miren el duodeno. Mami, ayúdame con la respiración, no se te olvide eso. Y si vas a respirar, tú no te ahogas, pero me adviertas para yo no tomar fallida. Entonces, aquí estamos en abdomen, calidad extrema, como todo 3D. A ver, ahora respira, respira, tú respira, recuperate. Recupérate, relájate. Y ahora hacemos, ya yo cuadré la adquisición. Vamos a invertir tiempo ahí. A ver. Ahora trata de sostener la respiración. Trata de sostener la respiración. Y se hace andar aquí en el set. A ver, respira un momentico, respira, sí. Es que depende. De pronto es peor que respire. No, 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 no detenga la respiración un momentico. Yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Quédate quieta ahí. Ahora, ahora sí, ahora sí. Quieta, quieta, quieta. Quieta. Listo, calisto. Ya respira. Y ahora vamos a hacer el procedimiento. ¿Dónde dijimos que lo vamos a hacer? En A. Entonces, le vamos a decir vocal. Vocal. Y, ¿qué me interesa a mí aquí? Tener paneo. Paneo. Aquí, cambio. Paneo para hacer esto. Ahí, ¿ves? Como es A mi referencia, no importa que aquí no coincida. Lo que importa es aquí. Y ahora, vamos a decirle quístico. A ver si él hace. Ahí no se equivoque. Entonces, vengo aquí. Quístico. Y le digo inicio. No, él se equivoca. Ese programa automático no sirve. Entonces, establece el contorno. Y lo vamos a hacer otra vez paneo. Y vamos a hacerlo por manual. Manual. Y inicio. Y son seis contornos. Ese programa. Tiene un criterio muy exquisito. Este segundo contorno coincide con el primero. Entonces, yo voy a seguir. Este ya no coincide tanto. Lo voy a hacer yo. El que hizo el programa evaluó un gris y un negro muy alto. Este tampoco coincide. Lo voy a hacer. Son seis contornos. El que hizo el contorno. Estoy grabando aquí. ¿Qué, miolinos? ¿Qué pasó? ¿Qué, miolinos? ¿Qué está lavar? ¡Ay, mucho café! ahora siguiente este casi que coincide con el anterior lo voy a dejar ahí, siguiente este no este que, pasarlo por acá y ahí terminado tenemos 12 cuadros es decir, la medida de volumen por 3 distancias o la medida de volumen por vocal con el real contorno sobre todos los planos coincide en criterio ahora, este contorno lo aceptamos aceptar contorno y lo ponemos aquí aquí está tu vesícula después de la comida no fue exactamente acabada de comer pasó como una hora ya una hora después de una comida abundante pero la vesícula sí respondió la vesícula se contrajo hay quien se le contrae más ella se le contrajo un 50% bueno, ya hay que ver los especialistas en vesícula la fisiología de la vesícula que dice cuando se come abundante si se contrae o debe contraerse hasta un 80% con un 50% que se haya contraído es suficiente pero vieron el aire intestinal que ella maneja después de comer entonces esto lo guardamos y ahí se puede ahí ahí ahí